Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda, toda rebalsada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta Cerraste y queda abierta Y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Servida ya tu boca Tan dulce está tu boca Un dulce con un blus amargo Un vaso rueda al piso Lento cae al piso Lento y me muere en el pedazo No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan tristes ¿Esa habrá sido el destino? ¿O ese vaso de vino? ¿Qué dijiste? Tan, 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 tan... Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. La cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Se enreda y cae de boca.